Dynamic Music presenta la música que siga a vos El Fato El desamanecer, vuelo de libertad Él aunque no lo ves, su vida trata de cambiar Llevan junto a la piel, todo el deseo de amar Cada cual va a su tren, alimentando esa ansiedad Amar y vivir, teniendo en contra el destino Amar y vivir, sin encontrar el camino Amar y vivir, con el lenguaje del alma Amar y vivir, en contra de la palabra El Fato El tiempo ha de ser, quien marque su final Que se dirá de aquel, que vaya contra el temporal Amar y vivir, teniendo en contra el destino Amar y vivir, sin encontrar el camino Amar y vivir, con el lenguaje del alma Amar y vivir, con el lenguaje del alma Amar y vivir, teniendo en contra el destino Amar y vivir, teniendo en contra el destino Amar y vivir sin encontrar el camino Amar y vivir con el lenguaje del alma Amar y vivir en contra de la palabra